qué tal chicos cómo van en esta ocasión te traigo un vídeo de actualización para esta semana si tenemos algunos cambios también se vinieron nuevos eventos y te comento qué pasó con la personal shop y tu chico comenzamos si una vez que entramos una vez que entramos a la página vamos a poder ver que este evento maravilloso esperado tanto por free to place como por gente que le mete al juego es el evento de farmeos y el evento de buscaminas of pain a bomb acá había un error acá debe ser 10 de octubre en 10 de octubre creo que se han confundido a corregir luego tenemos el evento número 1 si durante las primeras dos semanas si es que logras ganar 50 veces lo que sería el tema de las buscaminas vas a poder reclamar este hermoso ubica si este mundo del bk que está maxeado que sirve para pvp pero principalmente las estadísticas base te las da para pvm que quiere decir que si tú planeas llegar un personaje en el corto plazo pero bueno este es un mundo que te va a ayudar ahora bien en el evento 2 tenemos una separación de tres semanas quiere decir que van a haber tres premios diferentes en los cuales las personas que vayan haciendo la mayor cantidad de puntos van a poder reclamar estos premios no claramente se ve que los premios del puesto 1 al 5 son los más importantes porque te están dando iris blog left y sobre todo de tres opciones lo cual significa que tienes altas chances de que te pueda salir dos o tres opciones en la siguiente evolución entonces esa es la importancia de acuerdo ahora bien nosotros actualmente tenemos esta distribución que ya les había dado un pequeño adelanto en el vídeo pasado si por lo general siempre se espera que las mejores cajas sean las luxury y para poder llegar a este nivel ya te están tropeando lo que vendría a ser paquete de joyas lo que pueden ser souls place creations chaos harmonies y muchas cosas más pueden tropear pentagramas rts y también lo que vendría a ser condor fed estas condor fed también son muy importantes porque te tienes suerte te pueden salir a las con la o las que te salen después subir a más 13 y bueno puedes crear una garuda fer y así va siguiendo el ciclo para poder tener unas alitas level 4 entonces acá después o provecho para responder a uno de los comentarios que tuve en el vídeo pasado en donde me consultaba porque farmean tanto en barracas bueno en barracas es el único mapa donde cae lo que junto con esta condor feder de acá te permite crear a la ley del 3 de acuerdo también tenemos ventas para las personas que bueno no les gusta farmear simplemente les gusta jugar de frente lo que sería el buscaminas puedes comprarte por coins donde lo compras por coins y vas a poder juntar tus cartes como paquete número 2 de ventas tenemos un eventito que hace tiempo no estaba saliendo y tiene una duración también de tres semanitas tres semanitas ricolinas para que para poder conseguir los tickets del 1 hasta el 7 si los tickets del 1 al 7 lo cual está súper bacán porque para el tema de pp o algunos tipos de modificaciones de ítems lo puedes hacer con estos tickets que está súper chévere ya si quieres tener un detalle exacto de los cambios bueno simplemente le das clic acá y esta lista ya está actualizada no te va comentando que puedes hacer con los diferentes tickets 1 2 3 4 5 6 y 7 y dentro de los más pedidos te podría decir que son el 1 2 3 y el 7 si así que dale una revisada tranquilito y pues bueno aprovechar el evento si es que te sale alguno pero ahora vamos con lo que sería dentro del juego que ha pasado dentro del juego así como verán ya volvieron las ricas tiendas y ya volvieron las ricas tiendas lo que quiere decir que podemos sacar nuestros ítems perfecto ya la persona shop ha vuelto voy a aprovechar y voy a sacar este set de una vez sí porque está un poquito paniqueado en set de ticket y había creado hace poquito el mundo pues bueno está comprometido estaba ahí como que buscando ofertas así que lo vamos a guardar y pues bueno con esto confirmó que ya podemos sacar los ítems también de nuestro shop y bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo informativo han venido cositas buenas para esta semana vamos a ver si es que también han llegado a solucionar el tema de los dups ya por los comentarios que me estarán informando porque no estoy tan enterado y sobre todo les deseo mucha suerte en este evento de bombitas porque en este evento van a poder formar un montón no interesa que sea el nivel bajo puede ser para mapas como por ejemplo el velan 3 ya te va a estar cayendo las cartitas en atlans no cae ojo te estoy dando el dato en atlans 1 2 no cae me parece así que trata de buscar para pasos un poco más altos eso sería todo chicos se pienso mismo más y nos vemos en una siguiente ocasión hasta luego